Yo no sé lo que me pasa, que hasta de mi llanto cierro Yo no sé lo que me pasa, que ya mi llanto me aferro Me botaron de mi casa, como si yo fuera un perro Me botaron de mi casa, como si yo fuera un perro Vete pero lejos, y no vuelvas más Vete pero lejos, y no vuelvas más Ya me quedaré en mi triste soledad Vete pero lejos, y no vuelvas más Vete pero lejos, y no vuelvas más Ya me quedaré llorando en mi soledad Allá arriba en aquel cerro, voy a fabricar un ranchito Allá arriba en aquel cerro, voy a fabricar un ranchito Me botaron como un perro, y ahora vivo solito Me botaron como un perro, y ahora vivo solito Vete pero lejos, y no vuelvas más Vete pero lejos, y no vuelvas más Yo me quedaré llorando en mi soledad Vete pero lejos, y no vuelvas más Vete pero lejos, y no vuelvas más Yo me quedaré llorando en mi soledad Camino de Chaguarama Hasta la Loma del Hierro Camino de Chaguarama Hasta la Loma del Hierro Llorando por una dama Que me botó como un perro Llorando por una dama Que me botó como un perro Vete pero lejos, y no vuelvas más Vete pero lejos, y no vuelvas más Yo me quedaré llorando en mi soledad Vete pero lejos, y no vuelvas más Vete pero lejos, y no vuelvas más Yo me quedaré en mi triste soledad Ya no tengo los detalles Se acabaron mis reflejos Ya no tengo los detalles Se acabaron los reflejos Y así como un perro viejo Me botaron a la calle Y así como un perro viejo Me botaron a la calle Vete pero lejos, y no vuelvas más Vete pero lejos, y no vuelvas más Yo me quedaré en mi triste soledad Vete pero lejos, y no vuelvas más Vete pero lejos, y no vuelvas más Yo me quedaré en mi triste soledad Yo sigo con el empeño, es que me digas ahorita Yo sigo con el empeño, es que lo bello es más Ni me vuelvas a botar, como un perro sin dueño Que me vuelvas a botar, como un perro sin dueño Que te espero lejos, y no vuelvas más Que te espero lejos, y no vuelvas más Yo me quedaré, ya es mi triste soledad Que te espero lejos, y no vuelvas más Que te espero lejos, y no vuelvas más Yo me quedaré, ya es mi triste soledad Ay, 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 que ya es mi triste soledad Es mi triste soledad, cuando un hombre llega viejo No tiene nada que buscar Cuando un hombre llega viejo Cuando un hombre llega viejo No tiene nada que buscar No tiene nada que buscar El hombre cuando está joven El hombre cuando está joven El hombre cuando está joven Cuando un hombre cuando está joven Cuando está joven El hombre cuando está joven Y después que llega viejo Ni la familia lo quiere Y después que llega viejo Y después que llega viejo Ni la familia lo quiere Ni la familia lo quiere Y como si fuera poco Con cualquier cosa se muere Y como si fuera poco, y como si fuera poco, o cualquier cosa se muere, o cualquier cosa se muere, menos porque es lo yo gil que ya es como esa mante huele. Es lo que es lo yo gil que ya es como esa mante huele. Que si me muero retoño y me quieren las mujeres. Que si me muero retoño y me quieren las mujeres. Y el hombre cuando está viejo no le prestan atención. El hombre cuando está viejo, y el hombre cuando está viejo no le prestan atención. No le prestan atención y lo quieren una vez cuando cobra la pensión. Y lo quieren mensualmente cuando cobra la pensión. Y después que se le acaba no le prestan atención. Es la pura realidad. Es la pura realidad. Y después que se le acaba viejo. Es la conformidad. Es la conformidad. Es la conformidad. Y yo me voy más atrás. Y yo me voy más atrás. Y yo me voy más atrás. Que ya escuché, vale, Ramón. Que ya escuché, vale, Ramón. Que ya escuché, vale, Ramón. Que no te canta, bro, que dale al corazón. La, 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 bailando el paisano alí en el medio del salón. La, 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 bailando el paisano alí. Y siempre ha sido amigo mío. Que estaba bailando en el alma. Lo que siempre lo he querido. Ay, 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 que bailaste, paisano mío. O lo de los hombres grandes y el chéguarama nació. O lo de los hombres grandes y o lo de los hombres grandes y el chéguarama nació. Ay, nacido y desde que lo conociste siempre ha sido amigo mío Siempre ha sido amigo mío Yo conozco una mujer que anda buscando marido Que anda buscando marido Y le brillan los ojos como un bombillo extendido Ay, usted con pares ronas Ay, usted con pares ronas Que lo conociste y es una buena persona Es una buena persona Es una buena persona Y esta noche yo me voy con una linda primora Ay, usted con pares ronas Oígame Juan Galapote, oígame Juan Galapote lo que dice Uloyogil Lo que dice Uloyogil Al pie del alpador, abándono este carril Abándono este carril Como yo no traje carro, me voy en ferrocarril Me voy en ferrocarril Ay, ay, bosa, 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 bosa Baila, 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 baila La tierra de Pancho Prín La tierra de Pancho Prín La tierra de Catejoro por cuando yo llego un vestín Me gusta Catejoro por cuando yo llego un vestín Ay, 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 ay Ay, 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 ay Yo sé que tiene un futuro, no abandone su carrera No abandone su carrera No se lo dije a Juan Carlos Yo se lo dije a Juan Carlos Si mi mujer me traiciona la voy a matar de un palo Ay, baila, goza, 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 goza La voy a matar de un palo Pero tengo lo mejor que no soy un hombre malo Que no soy un hombre malo Se lo dije al periquito 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 Se me puso en la memoria como la de Margarito Cámona de Margarito Se me puso en la memoria como la de Margarito Cámona de Margarito Cámona de Margarito Cámona de Margarito El cabrero de Guareguare No te lo recordaré No te lo recordaré Esa vida que te lleva No la de tantos azares Esa vida que te lleva Esa vida que te lleva No la de tantos azares No la de tantos azares Yo quiero que cuando muera Me tiren a Río Juárez Yo quiero que cuando muera Me tiren a Río Juárez Me tiren a Río Juárez O me tierran en Buscarito En la pata de un Buscaré O me tierran en Buscarito O me tierran en Buscarito En la pata de un Buscaré En la tierra de un Buscaré Tieren en Buscarito Y la pata de un Buscaré Me digan que yo me muera Y me digan en el difunto Y me dicen en el difunto Yo sé que los oro pero Me van a brindar tributos Me van a brindar tributos Y me tierran en el campo En la orilla de un Conuco Que me tierran en el campo Que me tierran en el campo Y en la orilla de un Conuco Y en la orilla de un Conuco En la orilla de un Conuco El no debe ser enterrado en la tierra Que le dio el fruto La tierra que le dio el fruto La tierra que le dio el fruto Y le dio el derecho a vivir Le dio el derecho a vivir Le dio el derecho a vivir El caro queda para rato Y el cumple relo es lo de ojir Mami, 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 mami Mami, 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 mami Mami de mi amor ¡Pero Teresa! ¡Pega, pega, 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 pega! ¡Pega, señora Teresa! ¡Oiga, señora Teresa! Y esta noche estoy dispuesto Y a tomarme una cerveza A tomarme una cerveza No importa que yo me vaya, con un dolor de cabeza No importa que yo me vaya, con un dolor de cabeza Si no me voy para Cuba, me voy para Santa Teresa Mami, goza, 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 goza Mami, goza, 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 goza Mamá y oiga a Jesús, 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 y aquí lleva el hoyo que tiene la virtud. Me juntará como un perro de mi casa en estos días, me juntará como un perro de mi casa en estos días, coge tu ropa y te vas, me dijo la mujer mía, coge tu ropa y te vas, me dijo la mujer mía, vete pero lejos y no vuelvas más, vete pero lejos y no vuelvas más, que yo como un perro triste me voy a quedar. Vete pero lejos y no vuelvas más, vete pero lejos y no vuelvas más, como un perro viejo no voy a volver jamás. ¡Suscríbete al canal!